¿Qué es el problema del hambre y el problema de la desnutrición en los últimos años? Uno de los principales errores que hemos cometido las organizaciones y todos los que tenemos responsabilidad o estamos implicados en el problema del hambre y el problema de la desnutrición en los últimos años es que hemos trabajado con agendas paralelas. Parecía que la agenda de la agricultura era paralela a la agenda de la nutrición. Y a su vez la agenda de la nutrición paralela a la agenda de salud. Y esta paralela a la agenda del agua y del saneamiento. Es decir, parecía que al final teníamos muchas agendas y nos faltaba la integración. El reto, nos acabamos de dar cuenta, es que debemos integrar la nutrición en la salud, el agua en la agricultura, la agricultura en la nutrición. Es decir, dejar de tener agendas paralelas. Lancet nos recordó que hay dos tipos de intervenciones. Unas que son intervenciones sensibles a la nutrición y hablamos de todas las causas que van a producir desnutrición y que por lo tanto podemos impactar sobre la desnutrición cuando hacemos agricultura. Podemos impactar sobre la desnutrición cuando mejoramos el acceso al agua potable o cuando mejoramos las condiciones de saneamiento. Y después nos habla de otro tipo de causas. Las causas específicas y por lo tanto las intervenciones específicas de nutrición. La suplementación en micronutrientes, el tratamiento de la desnutrición terapéutica, de la desnutrición aguda mediante enfoques terapéuticos o las estrategias de suplementación en raciones de protección para la población infantil. Pero hay otra clave y es que cuando hablamos de enfoque multisectorial vamos a poder diferenciar, vamos a decirlo, cuatro niveles. Por un lado, tendremos que tener en cuenta aspectos de coherencia. Cómo desde distintos enfoques podemos buscar un mismo objetivo. Cuando yo desde la agricultura pongo en marcha pequeños huertos familiares con el objetivo de producir hortalizas, no solo estoy diversificando la capacidad productiva de la familia, también estoy asegurando que esa familia tenga acceso a otro tipo de nutrientes, que no son solo los nutrientes de los granos básicos. Al producir hortalizas, al producir verduras, va a diversificar su alimentación y por lo tanto su patrón nutricional. Por lo tanto, coherencia buscando el mismo objetivo. El segundo nivel, cuando hablamos de enfoques multisectorial, la alineación, para buscar el máximo impacto. Cuando ponemos en marcha estrategias de acceso a la agua potable y de mejora del saneamiento, lo que estamos haciendo es alineando las condiciones medioambientales para reducir el riesgo de enfermedades infecciosas buscando un mayor impacto nutricional. El tercer nivel, la complementariedad. Cómo habíamos visto atrás que las causas de la desnutrición son distintas, que no solo hablamos de un plato de lentejas, esto si lo recordáis, ¿no? Bien. Pues entonces, cuando hablamos de complementariedad, hablamos de intervenciones preventivas, de intervenciones de mitigación, de intervenciones de contención, donde la respuesta no solo es el tratamiento, sino prestar atención a las causas que están provocando esa desnutrición. Tan importante como tratar la desnutrición, es tratar las causas que producen desnutrición, a nivel preventivo, a nivel de mitigación o a nivel de contención. Y lo último, la sinergia. Buscar sinergias entre distintas respuestas. ¿Para qué? Para aprovechar los recursos. Pero a mí me gusta decirlo de otra forma. La suma de distintas intervenciones siempre es más que cada una de estas intervenciones de manera aislada, en paralelo y separado. Busquemos la suma, sumemos, porque así tendremos un mayor impacto a nivel nutrición. ¡Gracias!